Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 17, Multitasking. Empecemos hablando de los loaders. Los loaders, incluyendo sus clases derivadas, son usados para proveer carga asíncrona de información para una activity o fragmento fuera del hilo principal. Permiten monitorear la fuente de los datos y entregan nuevos resultados cuando el contenido cambia y cuando esto sucede se reconecta automáticamente al último loader del cursor para obtener la nueva información. Una consulta a un proveedor de contenido que proporciona información desde una base de datos de SQLite regresa un objeto de tipo cursor. El cursor representa el resultado de una consulta y básicamente apunta a una fila del resultado de la consulta. De esta forma, Android puede manejar los resultados de la consulta eficientemente ya que no tiene que cargar todos los datos en memoria. Android provee una implementación por default de un loader para lidiar con conexiones a base de datos SQLite. Esta implementación es la clase CursorLoader. La interfaz LoaderCallbacks tiene tres métodos que responden al administrador de loaders, el LoaderManager. Estos tres métodos son OnCreateLoader Se invoca cuando se crea un nuevo loader. OnLoadFinish Se llama cuando el loader creado termina la carga. Y por último, OnLoaderReset Se llama cuando el loader creado se está reiniciando. Lo que hace a la información no disponible. Lo que hace a la información no disponible. Iniciando con el tema de loaders. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio en el cual se muestra una lista con todos los contactos que tenemos en nuestro dispositivo. Y en la parte superior, en el Action Bar de la aplicación, tendremos un acceso o un pequeño Edit Text en el cual nosotros vamos a poder indicar algún filtro de la lista. Es decir, vamos a escribir nombres y la lista se irá filtrando en base a esos nombres. Bien, todo esto, toda la consulta se realizará de manera asíncrona gracias al loader. Vamos a iniciar viendo el ActivityMain. Aquí, bueno, lo único que se ha hecho es eliminar los elementos Paging de nuestra aplicación. O del RelativeLayout, mejor dicho, del elemento LayoutPadre y se eliminó el TextView para que quede únicamente un RelativeLayout como interfaz. Dentro del archivo MainActivity, el punto Java, vamos a eliminar los métodos OnCreate y OnOptionItemSelect. Y vamos a cambiar la extensión de nuestra clase a AppCompactActivity. Bien, una vez teniendo esta parte en el MainActivity completamente limpio, vamos a agregar una nueva clase a nuestra paquete Java. Prácticamente todo se va a realizar dentro de esta clase nueva que vamos a crear. Le damos clic derecho, nueva clase Java y vamos a darle como nombre CursorLoaderListFragment. Bien, damos en OK y esta clase me va a permitir pues dar toda la funcionalidad a la aplicación. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que va a extender de la clase ListFragment. Al extender de ListFragment me va a permitir poder agregar una lista a mi interfaz sin la necesidad de definirla dentro del archivo XML. Muy parecido a lo que hicimos en las sesiones pasadas en el tema de fragmentos. También vamos a implementar dos interfaces. Estas dos interfaces, la primera me va a permitir hacer un query dentro de un TextView. De hecho, se le conoce como Query TextListener a la interfaz. Y voy a poder realizar el filtro de información a partir de este. Entonces, vamos a buscar un query TextListener. Aquí podemos ver que tenemos dos tipos de un query TextListener. Uno que proviene del paquete WidgetSearchView y el otro que proviene del paquete de Widgets.SearchView, pero con la librería de soporte B7. Vamos a elegir en esta ocasión que para el tipo de un query TextListener que estamos agregando sea sin la versión de soporte del B7. Entonces, aquí vamos a elegir esta, la normal. Si queremos evitar que aparezca el searchView.onQueryTextListener, lo único que tenemos que hacer es en la parte de los imports agregar la palabra onQueryTextListener y este vendría sobrando en la parte de la implementación. Bueno, sigue marcando errores en esta parte porque nosotros debemos implementar algunos de esos métodos que son obligatorios. Ahora, también vamos a necesitar, voy a cerrar por aquí este panel ya que se está haciendo un poco más grande o se va a hacer un poco grande esta clase. Vamos a implementar la clase LoaderCallbacks. LoaderCallbacks, como vimos en la parte teórica en la pequeña introducción, me va a permitir realizar las cargas asíncronas, es la interfaz que me permite realizar estas cargas asíncronas en una base de datos o a partir de una base de datos. De igual forma, si queremos eliminar la parte de LoaderManager, lo único que tenemos que hacer es ir a la sección de imports y agregar LoaderCallbacks. Bien, este LoaderCallbacks va a tener también un tipo de interfaz, el tipo va a ser cursor, por lo tanto vamos a buscar aquí el tipo cursor como interfaz y vamos a eliminar para empezar este error que me está marcando en el nombre de la clase junto con toda la extensión y la implementación. Podemos seleccionarlo de manera rápida aquí el error, vemos como aparece el círculo, el foco en rojo en la parte izquierda de nuestra pantalla y nos va a indicar varias opciones, nosotros debemos darle que implemente los métodos. Estos son los cinco métodos que vamos a implementar y vamos a utilizar nosotros. Son tres de la interfaz LoaderCallbacks y dos de la interfaz OnQueryTextListener. Debemos sobreescribir los cinco, por lo tanto teniendo los cinco seleccionados le damos OK y vemos como en nuestra clase, en el interior de esta clase, ya tenemos estos cinco métodos sobrescritos sin ningún error ya dentro del nombre de la clase. Bien, empecemos entonces a llenar de funcionalidad cada uno de los métodos. Vamos a iniciar creando una propiedad estática y final de tipo string. Realmente va a ser un arreglo de string, el cual se llamará tabla contactos. Este arreglo de string lo que me va a permitir es definir la estructura de la tabla de contactos y los elementos que nosotros vamos a obtener de ellas. Los contactos, la base de datos de contactos, tiene muchas columnas las cuales nosotros podemos obtener. Sin embargo, nosotros únicamente vamos a agregar a nuestra lista ciertos elementos. Ya que no queremos hacer muy complejo este ejercicio, no vamos a realizar listas personalizadas. Es únicamente una lista simple. Vamos a obtener la clase contacts, los atributos ID. También vamos a obtener el display name, es decir, el nombre con el cual aparece el contacto dentro de la base de datos y el estatus del contacto. Si queremos igual eliminar el contact contract en la parte de contact, lo único que tenemos que hacer es ir a la sección de imports y agregar esta parte. Aquí nos empezará a marcar un error y lo único que resta por hacer es eliminarlo de aquí. Ahora vamos a agregar también o vamos a obtener de la clase contacts, el display name como había comentado y por último el status, contact status. Noten aquí cuando aparece todos los elementos que nosotros podemos obtener, desde el número telefónico, el nombre, el nombre del usuario, del perfil del usuario, el ID del contacto, la foto, el tipo de tono, de ringtone que debe sonar, existen muchísimos. Status, ahí está. Bien, una vez definidos los elementos que vamos a necesitar obtener de la base de datos, vamos a crear un objeto de tipo simple cursor adapter. Y vamos a crear ahora un string que se llamará cadena filtro. Este string va a ser el que me va a permitir ir almacenando la información que el usuario teclee en la parte superior del query text que vamos a agregar a nuestro action bar. Bien, vamos a necesitar también sobreescribir antes de que sigamos o pasemos a la creación o a llenar los métodos que hemos sobrescrito de las interfaces el método onActivityCreated para poder crear esta actividad. Y vamos a necesitar de igual forma sobreescribir el método onCreateOptionMenu ya que aquí sí vamos a hacer uso de la sección de menú de la aplicación o del menú overflow en el action bar. Esta clase que creamos, como no extendía de Activity, no traía el método creado, igual no traía el método onCreate. Nosotros vamos a sobrescribirlo aquí. Recordemos, para evitar errores y facilitar o agilizar el tiempo, clic derecho o sobrescribir método o acceder a los métodos sobrescritos y buscamos primero el onActivityCreate. Aquí está. Y por último, onCreateOptionMenu. Listo. Dentro de onActivityCreate, lo primero que vamos a hacer es agregar un texto a nuestra actividad o a la interfaz, el cual en primer momento, o siempre que se inicie, quizás sea demasiado rápido para que nosotros lo veamos, pero en dado caso de que el dispositivo no cuente incluso con ningún contacto, sería el que aparezca. Mediante el método setEmptyText, es decir, no existe texto dentro de nuestro ListView, vamos a agregar el contenido de no existen contactos en el dispositivo. Ahora vamos a modificar la propiedad setHashOptionMenu o a partir del método setHashOptionMenu. vamos a indicar en este caso si habrá un menú dentro de la aplicación. En este caso, nosotros tenemos que indicar un valor booleano, es el valor de true. Aquí está. Es decir, iniciaremos con nuestra aplicación y este sí podrá tener o sí deberá tener un menú asociado al action bar. Bien, posteriormente vamos a crear el cursor adapter, el cual vamos a necesitar para poder incluir información a nuestra lista. Vamos a iniciar pasando como parámetro el contexto de la actividad con la cual estamos trabajando. vamos a indicar también el elemento View que nos va a servir para mostrar la información. Recordemos, siempre podemos utilizar los elementos ActivityListItem. En esta ocasión a mí me permite o nos permite agregar dos elementos View para poder poner una lista en la cual tenga quizá un título y un subtítulo. Normalmente se maneja de esta forma. Nosotros no vamos a hacer uso del segundo elemento View para poder mostrar información. y vamos a indicar las dos cosas que se van a tomar en cuenta para poder mostrar en este caso la información o la base de datos de estos dos elementos. Primero vamos a crear un arreglo de string y vamos a indicar que de la clase Contacts se tome el nombre de usuario y el estatus. De igual, aquí debemos de agregar los dos TextView que se supone deberá ser utilizado para poder mostrar estas dos informaciones o las dos informaciones de DisplayName y ContactStatus. Aquí, en vez de hacer de enfocar o indicar el layout que se va a utilizar se toma el ID de los TextView Recordemos que siempre hay elementos ID creados por default en Android entonces vamos a hacer referencia a Text1 y Text2 Aquí está Bien, faltaba aquí la palabra New para poder dejar que dejara de marcar el error Vamos a añadir ahora vamos a añadir ahora a nuestra lista mediante el método SetListAdapter este cursor adapter creado Recordemos, como estamos extendiendo de ListFragment no es necesario definir un elemento View de tipo ListView al cual nosotros tengamos que inicializar y agregarle mediante SetListAdapter Bien Mediante SetListShow lo que nosotros vamos a poder indicar es un booleano y definir en este caso si nuestra lista va a tener un indicador de animación para que nos indique cuando esté cargando datos dentro de la interfaz de usuario es decir que está obteniendo información de la base de datos vamos a indicarle en este caso que sea falso no queremos esta animación de momento y vamos a cargar el loader mediante GetLoaderManager vamos a inicializar o vamos a iniciar la carga de datos bien ahora dentro del menú onCreateOptionMenu o dentro del método onCreateOptionMenu vamos a inflar el menú no vamos a hacer uso de ningún archivo XML para poder inflar el menú vamos a crear cada una de las opciones o de hecho es únicamente una opción en tiempo de ejecución primero creamos un objeto menú item y mediante el método add nosotros vamos a poder agregar la opción de buscar ese será el título con el cual aparecerá ahora también vamos a necesitar agregarle un ícono ya que este aparecerá en la parte superior del actionbar como un ícono aparte de que se muestre el texto vamos a tomar uno de los íconos que vienen dentro de android se llama ic-search este y vamos a agregar también su propiedad show is action vamos a seleccionar show is action if rule bien ahora también vamos a necesitar crear un objeto de tipo search view ya que por default la opción que estamos agregando como menú item no me va a permitir mostrar absolutamente nada más que el botón y tener asociado a una acción para poder nosotros escribir dentro del actionbar necesitamos crear este search view el cual se inicializa con el contexto de la actividad y vamos a agregarle su método listener mediante sedum query text listener únicamente le vamos a decir que esta es la clase que está implementando ese listener y vamos a agregar este search view a nuestro menú item ahora si ya cada vez que nosotros ejecutemos la aplicación este mostrará en el actionbar en la parte superior el texto el icono y nosotros vamos a poder escribir y poder filtrar la información obviamente todo esto se debe hacer dentro del listener o dentro de la interfaz los métodos de la interfaz con query text listener que hemos creado en la parte de abajo pasemos entonces con los métodos primero del cursor loader vamos a definir cómo se cargará la información en nuestro list fragment para empezar bueno vamos a iniciar con el método oncreate loader vamos a quitarle esta parte de que regrese nulo vamos a crear un objeto URI este URI es con minúsculas recordemos que en sesiones pasadas cuando vimos el uso o el consumo de servicios web tanto de RES como de SOAP utilizábamos un URI pero este URI era todo con letras mayúsculas vamos a preguntar primero si la cadena de filtro es diferente de null es decir si tiene información la cual filtrar y si es así vamos a crear este nuevo URI a partir de cierta información un 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 Gracias. 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 Y pasándole esta URI, pasándole como parámetro la cadena de filtro, la cual nosotros queremos utilizar para poder realizar el filtrado de información. En dado caso de que cadena filtro sea igual a nul, es decir, en ningún momento el usuario ha ingresado texto, entonces únicamente vamos a traer todos los contactos disponibles en la base de datos. Content URI es lo que me está indicando. Trae completamente todos los contactos que se tengan en el dispositivo sin filtrar alguno. Bien, ahora pasemos a realizar el SELECT para poder enviar la información. Es un string. Lo único que hay que tomar en cuenta es que se debe de hacer este SELECT como una condición. Es decir, que traiga el nombre. Pero con la condición de que no todos, o que el nombre debe de ser diferente de nulo. Si es nulo, realmente no necesitamos traer esa información. Es decir, a lo mejor existen contactos que no tengan nombre definido. Por lo tanto, no valdría la pena traerlos. Aparte, se debe de tener en cuenta que cada contacto que se tenga debe tener al menos un número y un dígito registrado en el número. Bien, este es el SELECT de nuestra consulta. El contacto debe de cumplir estas dos condiciones. Que el nombre o el DISPLAY NAME del contacto sea diferente de nulo. Es decir, que tenga información agregada. Y además que el número del contacto tenga al menos un dígito registrado. Ahora vamos a retornar la información dentro de la misma línea. Vamos a crear un cursor loader. Obtenemos la información nuevamente de la actividad, del contexto. Enviamos la URI, las columnas que queremos obtener, el SELECT y el orden en el cual nos va a regresar la información. Tomando como base el DISPLAY NAME, vamos a decir que nos regrese el nombre o todos los elementos en forma ascendente. Bien, este será mi consulta que le haga la base de datos. Se debe dirigir a esta dirección para poder obtener la información. Esta es el contexto. La información que quiero obtener. Las condiciones con las cuales se obtendrá la información. Y el orden en el cual me regresará toda la información. Ahora, ¿qué pasa cuando el loader ha terminado o ha finalizado de cargar la información de la base de datos? Pues se le debe de informar a nuestro cursor adapter que existe nueva información obtenida. Esto únicamente lo que tenemos que hacer es indicar mediante swap cursor la información que se ha obtenido nuevamente. Y volvemos a modificar la propiedad list shown de nuestra lista. En la parte de arriba, recordemos que la utilizábamos. Le dejamos en falso, quiere decir que no había animación. Ahora sí vamos a necesitar una animación para indicarle al usuario que algo se está cargando nuevamente. Bien, ¿qué pasa cuando nuestro loader se ha reseteado? Es decir, se ha dado un reset al loader. Lo único que tenemos que hacer es poner la información o no indicar información a nuestro cursor adapter. Para esto, mediante swap cursor vamos a indicarle un null. Es decir, no habrá información disponible para mostrar. Estos son los tres métodos de nuestro loader, del loader callback, de la interfaz del loader callback. Me van a permitir obtener información, saber cuándo la información se ha terminado de cargar y además informarle a nuestra lista que existe información disponible, que la vuelva a cargar. Y cuándo nuestro loader ha sido reseteado. Ahora pasaremos a la parte del OnQuery TextListener. Tenemos dos métodos, OnQuery TextSubmit y OnQuery TextChain. Cada uno, como su nombre lo indica, es invocado cuando sucede cierta acción en nuestro Query Text. Es decir, el elemento que hemos añadido en la parte de OnCreateOptionMenu. Este es el ListenerSetOnQueryTextListener que me va a poder o que me permite escuchar estos dos métodos. Para este ejemplo, únicamente vamos a utilizar uno de estos métodos. El método OnQueryTextChain. Es decir, cuando el TextView o el SearchView que hemos definido en la parte de arriba, cambie en algo, entonces este método se encargará de escuchar esa información. Lo único que tenemos que hacer es añadir a nuestra cadena de filtro, al string que hemos definido y le hemos dado el nombre de cadena de filtro, la información que tenemos. Para esto, primero debemos preguntar si este elemento se encuentra vacío. Si la cadena que está entrando es vacía, bueno, si no es vacía, entonces le asignamos a nuestra cadena de filtro esa información. Si es vacía, entonces lo único que hacemos es indicarle un valor nulo para que tenga ahí. Ahora lo único que tenemos que hacer es cargar el loader que hemos creado en la parte de arriba, porque esto indica que si el texto ha cambiado, también debemos obtener nueva información. Entonces, mediante GetLoaderManager, vamos a resetear el loader. Este es el motivo por el cual en el método OnLoaderReset nosotros hemos enviado información nula para que se pueda obtener nueva información. Reseteamos el loader. Y listo. Y listo. Ahora, lo único que resta por hacer es abrir nuestro archivo Android Manifest. Y agregar uno de los permisos necesarios para poder obtener información de la base de datos de contactos. Recordemos que acceder a los contactos es una parte crítica de las aplicaciones, por lo tanto necesitamos definir el permiso de ReadContact. Aquí recordemos, si les aparecen mayúsculas, hay que cambiarlo por minúsculas para poder acceder adecuadamente, si no, va a marcar un error al momento de ejecutar la aplicación. Lo único que debe de ir con letras mayúsculas es el nombre del permiso. Android.permission va en minúsculas. Bien, ahora, otra cosa que quizás se deba tomar en cuenta, y esto va a depender del nivel de API con el cual se esté trabajando, tanto el mínimo como el objetivo, y el nivel de API de compilación o de herramientas de compilación de la aplicación, es el tema que se mostrará en la aplicación. Nosotros, en esta ocasión, estamos trabajando con el tema Like Dark Action Bar, debido a que los íconos que se van a mostrar son del mismo color que el Action Bar, debemos quitar esta palabra de Dark Action Bar, para que logre distinguirse el texto, el ícono, y los elementos que vayamos escribiendo del Action Bar de la aplicación. Si no, bueno, puede ser que no se distinga por los colores, por eso estoy quitando esta parte, y ahora sí, estamos listos para probar la aplicación en un dispositivo físico o emulado. Si se trata de un dispositivo emulado, lo más recomendable es que se agreguen unos cuantos contactos a nuestra libertad de contactos para que tenga algo que filtrar. Aquí tenemos ya nuestra aplicación ejecutándose en un emulador. Para este ejemplo, hemos cargado previamente algunos contactos. Aquí podemos ver en la lista, en nuestro elemento ListFragment, que aparecen cuatro contactos, y en la parte superior, en el Action Bar de la aplicación, aparece una pequeña lupa, la cual a nosotros presionar, bueno, se carga este elemento SearchView que nosotros hemos agregado a nuestra aplicación. Nosotros podemos filtrar a partir de aquí, escribiendo, por ejemplo, si queremos filtrar a todos los que inician con Z, bueno, realiza el filtrado de información, y únicamente se muestran en la lista aquellos que inician con Z. Si iniciamos con C, bueno, aquí ahora filtra a todos los que inician con C, y puedo empezar a filtrar más elementos, aquí le voy a decir que sea uno o dos. Dependiendo de la cantidad de elementos que se tengan en la lista, obviamente, entre mayor sea la base de datos de nuestros contactos, va a ser mucho mejor. Bien, ahora, algo que se me pasó comentar al momento o antes de poder ejecutar la aplicación, es que en la clase MainActivity, no se agregó, no se creó esta clase Cursor, Loader, ListFragment, para que nuestra aplicación pudiera mostrarse. Vamos a regresar a esta parte, y vamos a abrir la clase MainActivity. Para que esto funcione, tenemos que agregar estas tres líneas de código, las cuales ustedes hasta este punto no deberían tener, ya que no se vio en la parte antes de poder ejecutar la aplicación. Lo único que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo Cursor, Loader, ListFragment, que es la clase que acabamos de crear nosotros, en este caso se llama ListFragment, y crear un FragmentManager. Debido a que estamos extendiendo de ListFragment, necesitamos forzosamente administrar este fragmento que será mostrado en la aplicación. Y, bueno, podrán comentar, bueno, en dónde se está creando el fragment. Si en el archivo XML nosotros en ningún momento hemos agregado más que un simple layout, el cual permite, pues, tener alguna información. Bueno, eso no es necesario debido a que nosotros podemos obtener un elemento fragment, un content de nuestro sistema Android. Al elegir Android.ar.id.content, nosotros estamos haciendo referencia a ese elemento fragment, el cual ya se encuentra preparado para poder mostrar información. Recordemos que para mostrar algo en un fragmento, a partir del fragmentManager se invoca el método BeginTransaction, al cual se le agrega el elemento en el cual queremos poner información, y la información que queremos mostrar, que en este caso es el ListFragment. Y, por último, haciendo un commit. Una vez teniendo esto, ahora sí, ustedes ya van a poder probar la aplicación y van a poder mostrar una lista de contactos en su aplicación. Hablemos un poco sobre los asintas. Cuando una aplicación se inicia en Android, es iniciado también un nuevo proceso de Linux, con un solo hilo de ejecución llamado hilo principal, también conocido como MainTrade o WhiteTrade, que es el que interactúa con los componentes del conjunto de herramientas de la interfaz de usuario de Android. De forma predeterminada, todos los componentes de la misma aplicación se ejecutan en el mismo proceso e hilo. Sin embargo, es posible implementar en la aplicación que diferentes componentes se ejecuten en procesos separados y crear hilos adicionales para cualquier proceso. Cuando la aplicación tiene una intensa carga de trabajo para permitir la interacción con el usuario, este hilo principal puede producir un rendimiento bajo, llegando incluso a bloquear la interfaz del usuario, por lo que el hilo no puede responder a eventos y en un caso grave, si está bloqueando por más de 5 segundos, se presentará un diálogo al usuario preguntando si se desea cerrar la aplicación, ya que ésta ha dejado de responder. Hay dos reglas básicas y simples en el modelo del hilo único de Android. La número uno es no bloquear el hilo principal y la número dos es no acceder a la interfaz de usuario de Android, también conocido como Android o Italkit, desde fuera del hilo principal. Para evitar el bloqueo del hilo principal al realizar tareas bloqueantes y que no son instantáneas, como cargar datos de la red, éstas deben realizarse en hilos separados, llamados hilos en segundo plano o background o work it treats. Android proporciona la clase Asintas, la cual simplifica la ejecución de tareas del hilo en segundo plano, que necesitan interactuar con la interfaz de usuario de forma asíncrona. Esta clase permite realizar operaciones bloqueantes en un hilo en segundo plano y posteriormente publicar los resultados en el hilo principal. Para hacer uso de Asintas, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos. Se debe hacer una subclase de Asintas e implementar el método DOI-BACROM, que se ejecuta en grupo de hilos en segundo plano. Este es el único método obligatorio a implementar. También, para actualizar la interfaz de usuario, se debe implementar el método OnPostExecute, al cual es entregado el resultado del método DOI-BACROM y ejecuta este resultado en hilo principal. De esta forma, se actualiza de manera segura la interfaz de usuario. Ejecutar la tarea llamando al método Execute desde el hilo principal, usando la clase Asintas. Se puede también saber el estado de un Asintas en cualquier momento de su ciclo de vida, llamando al método GetStatus, el cual regresa el estado actual de la tarea, definido por alguna de las tres constantes. AsintasStatusFinished, AsintasStatusPending y AsintasStatusRunning. Vamos a crear una nueva aplicación. En este caso, se llamará AsintasApp. Vamos a modificar, o ya hemos modificado previamente, el archivo activitymain.xml. Lo único que se ha incorporado a este archivo para poder definir nuestra interfaz de usuario es un botón y un textview. El botón me va a servir para iniciar la descarga a través de internet del contenido de una página web. El textview me va a servir para poder indicar en la interfaz de usuario cuántas líneas de código se han descargado. Ahora, vamos a modificar este archivo activitymain. Más bien, vamos a agregar un nuevo elemento, el cual no hemos utilizado hasta ahora. Por ese motivo, no se incorporó antes de pasar a realizar esta parte práctica y es el elemento WebView. A partir de este elemento WebView, lo que nosotros descarguemos de internet podrá ser visualizado en esta parte o dentro del WebView. Vamos a añadirle su propiedad ID. y vamos a indicarle que se sitúe por debajo de nuestro botón. Bien, de esta manera va a quedar nuestro elemento, nuestra interfaz de usuario para esta aplicación. Pasemos ahora al mainactivity.java. De igual forma, como se hizo con el archivo layout, se han agregado únicamente el botón, el TextView y el elemento WebView que posteriormente va a ser inicializado en la parte del método OnCreate. Vamos a inicializar este WebView. Aquí está, ya tenemos inicializado este elemento WebView. Ahora, dentro del evento OnClick del botón de iniciar, nosotros vamos a ejecutar un hilo asíncrono. Este hilo asíncrono me va a permitir, como comentaba al inicio, descargar de internet información y posteriormente poder mostrarla dentro del elemento WebView que hemos añadido. Quizá lo más sencillo sería descargar únicamente la información y agregarlo a un TextView. Pero no tendría ningún sentido debido a que lo que nosotros queremos es hacer quizá elementos más complejos de una aplicación. Como primer paso vamos a crear una clase interna la cual se llamará conexión asíncrona. Esta clase deberá extender, como se dijo en la parte teórica de la clase asintas, la cual debe definir tres tipos de valores los cuales deberán ser implementados dentro de esta clase. Estos tres valores definen en primer lugar o el primero, el tipo o los parámetros, el tipo de parámetros que va a recibir uno de los métodos, quizá el más importante, de la clase asintas, el método DoinBackRome. El segundo indica el tipo de valor que tomará la comunicación entre el método DoinBackRome y el método OnProgressUpdate, es decir, el tipo de parámetro que va a entrar en OnProgressUpdate. Y por último, va a ser el tipo de respuesta o de retorno que enviará el método DoinBackRome. Vamos a verlos un poco más a detalle a continuación. Bien, aquí tenemos un error, este error lo marca porque me solicita que implemente de manera obligatoria el método DoinBackRome. Si nosotros implementamos una clase asíncrona que no utilice el método DoinBackRome, realmente no tendría sentido utilizarlo. Ahora, vamos a sobreescribir los demás métodos que vamos a utilizar que son OnPreExecute, OnPostExecute y OnProgressUpdate. Vamos a definirlos más a detalle conforme vayamos ingresando código en ellos. Vamos a ir a sobreescribir métodos y vamos a elegir estos tres, OnPreExecute, OnPostExecute y OnProgressUpdate. Damos clic y bueno, vemos cómo se agregan a nuestra interfaz. Iniciemos con OnPreExecute. OnPreExecute es el método que se llama antes de iniciar la tarea asíncrona. Este método aún tiene acceso a la interfaz de usuario de nuestra aplicación por lo tanto aún se ejecuta en el hilo principal y aún tenemos acceso a la interfaz de usuario. En este paso vamos a enviar únicamente un TOAS para poder informarle al usuario que se ha iniciado o que se iniciará la descarga de información. Recordemos que los TOAS se crean con el contexto el mensaje a enviar y la longitud o duración del mensaje. Por último invocamos al método SHOW para que pueda ser mostrado. Bien, ahora dentro del método OnPostExecute OnPostExecute como su nombre lo indica se ejecuta después de que el método DoinBackRome termina de realizar la tarea. El método OnPostExecute también se ejecuta en el hilo principal de la aplicación por lo tanto tiene acceso completo a la interfaz de usuario. Dentro de OnPostExecute vamos a preparar el WebView para que pueda mostrar información mediante el método LoadData vamos a indicarle el tipo de codificación que tendrá este WebView. Lo primero que tenemos que pasarle pues es en este caso la información que estamos que queremos plasmar en el WebView y esta información es el parámetro S este parámetro debe de ser enviado o este esta información debe de ser enviada desde el método DoinBackRome también vamos a indicarle el tipo de codificación bien por último vamos a mostrar un TOAS de igual forma podemos tomar el TOAS de la parte superior únicamente pegarlo y cambiar el mensaje que se mostrará el método OnProgressUpdate me va a permitir comunicarme desde el método DoinBackRome con la interfaz de usuario OnProgressUpdate también se ejecuta en la interfaz o en el hilo principal de la aplicación también tiene acceso al UI Android al interfaz o las herramientas de Android para poder mostrar esta información aquí vamos a hacer uso del TextView que hemos definido en la parte de arriba TextResultado y lo que vamos a hacer aquí es indicar o mostrarle al usuario cuántas líneas de código se han descargado de internet aquí vamos a colocar mejor vamos a agregar líneas leídas y vamos a incorporar lo que está entrando como parámetro bien aquí es en donde vamos a empezar un poco a platicar de los tipos de parámetros que estamos definiendo en la parte de arriba recordemos el primero es el tipo de parámetros que entrará al método DoinBackRound aquí podemos definirlo aquí podemos verlo como parámetro está entrando un arreglo de tipo String el segundo me indica el tipo de parámetros que recibirá el método OnProgressUpdate que es de tipo Integer y el tercero el tipo de parámetro de retorno del método DoinBackRound que es String el cual va a ser recibido en el método OnPostExecute ahora vamos con la parte del DoinBackRound en DoinBackRound se va a hacer uso de la clase URL Connection para poder realizar la conexión y descarga de información lo primero que tenemos que hacer es crear un Integer este Integer me va a permitir contar las líneas que vayamos descargando y posteriormente pasárselo al método OnProgressUpdate también vamos a necesitar un String para poder guardar el resultado y dentro de un Try vamos a revisar todas las operaciones de conexión recordemos que siempre que estemos trabajando con conexiones de internet se debe de hacer dentro de un Try y un Crash para poder capturar posibles excepciones que se presenten creamos la URL esta URL en un inicio bueno será nula más adelante vamos o en la siguiente línea mejor dicho vamos a inicializarla con el parámetro que está entrando es decir cuando ejecutemos esta clase a Cintas debemos enviarle como parámetro un String y este String debe de ser una URL para poder realizar la conexión ahora creemos la clase URL Connection se llama la conexión y vamos a abrir nuestra conexión a partir del objeto URL que hemos creado en la parte de arriba como ya es costumbre vamos a crear un buffer reader el cual me permite almacenar toda la información que descargue de internet y de la URL y al igual que hicimos en la parte de consumo de servicios web vamos a necesitar un ciclo while el cual me permita pues recorrer toda este buffer para poder obtener la información y posteriormente comunicarla a mi método onPostExecute la cual bueno lo agregará al elemento webview vamos a recorrer cada línea del buffer hasta que ésta sea igual a nula aquí lo que estamos haciendo es agregarle al contador de líneas 1 es decir cada vez que nosotros leamos una línea del buffer vamos a indicarle a nuestra interfaz que tenemos nueva información aquí vamos a utilizar también el método publish progress publish progress es el que me va a permitir enviar información al método onProgress update le vamos a pasar como parámetro el contador de líneas y para que se vea un poco más lento esto vamos a dormir este hilo en segundo plano unos 200 milisegundos para que se logre el usuario se logre percatar de lo que estamos haciendo por último vamos a retornar el resultado y antes bueno cerraremos el buffer no debemos olvidar esta parte bien ahora debemos añadir el cash ya que ese es el motivo por el cual sigue marcando errores en la parte de arriba y listo sería todo este return null quizá lo más conveniente sería que enviáramos una cadena vacía para que tenga algo que agregar a nuestro webview en dado caso de que no llegue a encontrar información y bueno por último lo que hay que hacer en este caso es agregar a nuestro botón al evento del botón la creación de la clase asintas para que pueda ser ejecutada cada vez que se presiona el botón vamos a crear un nuevo objeto de tipo conexión asíncrona y vamos a ejecutar esta clase con el método execute debemos de pasarle como parámetro la url a la cual de la cual queremos descargar información por ejemplo http dos puntos google punto com es decir esta aplicación al momento de presionar el botón debe de mostrar en un webview la página de google durante este lapso que se esté descargando aparte en nuestro textview deberemos de ver la cantidad de líneas leídas por parte de este hilo en segundo plano como estamos trabajando directamente con internet también es necesario agregar el permiso de internet a nuestro archivo android manifest uses permission aparece internet aquí está ahora sí podremos ejecutar nuestra aplicación en un emulador o en un dispositivo físico aquí tenemos ya la aplicación de asintas ejecutándose en nuestro dispositivo podemos ver como en la parte de arriba bueno tenemos el botón con la leyenda de iniciar nuestro textview con líneas leídas y en la parte de abajo un recuadro blanco este recuadro blanco no es que la interfaz se esté vacía o que se le hayan añadido un color de background diferente este es nuestro webview que en un inicio no tiene ninguna información asignada nosotros para poder mostrar esa información dentro de este webview blanco debemos dar clic en el botón de iniciar noten como al presionar aparece la leyenda de iniciando descarga y el contador de líneas empieza a aumentar llegará a un punto en el que se detendrá y entonces mostrará información descarga finalizada ahora en nuestro webview aparece la página de google no se logra visualizar bien debido a que tiene otra codificación y otros elementos que hacen falta quizá puedan probarlo con cualquier otra dirección de internet alguna página web sencilla que no tenga quizá tantos elementos y de igual forma lo deberá mostrar bien este es el ejemplo de asintas con esto finalizamos el capítulo 17 la siguiente sesión estaremos hablando sobre la integración de aplicaciones android con redes sociales veremos dos ejemplos uno con una aplicación la cual logra integrarse a facebook y otro con una aplicación que logra integrarse a twitter como tarea se queda repasar los ejercicios de este capítulo de igual forma implementar el uso de asintas con otra página de internet la cual logre visualizarse adecuadamente en el webview y seguir probando el elemento loader callbacks de asintas de asintas